Bueno, cuéntennos un poquito, Hockey en Norte, cómo marchan las actividades. Bien, el Hockey en Norte está creciendo cada vez más. Arrancamos el año pasado, este año ya el objetivo es buscar que todas las categorías lleguen a la final. Si el año pasado pudimos concretar un objetivo que hay que clasificar, este año vamos más, vamos a buscar un paso más adelante. Tenemos las tres categorías competitivas, que es su 14, 17 y primera, donde cada categoría la podemos completar con jugadoras de su categoría. Además tenemos las que suben o no, para las mayores serían. Pero no, bastante bien, gracias al club que me abrió las puertas para yo poder empezar a trabajar y junto con Dani buscar jugadoras que quieran rehacer el Hockey en Norte y buscar los objetivos, que siempre es mi objetivo principal, ponerle un objetivo en la cabeza a las chicas y que ellas le den para adelante, que lo cumplan, que lo logren. Aproximadamente, ¿cuántas chicas está teniendo el Hockey de Norte en este momento? Y aproximadamente tendremos en una categoría de 20, cerca de 50 más o menos, cerca de 50 chicas. Creció, como dice Pablo, yo también lo veo mucho más consolidado y hablando el otro día con papás de la subcomisión, bueno, a mí me toca la parte física, estoy en la parte de preparación física y le comentaba eso, que se puede jugar mucho más con los ejercicios y demás que están mucho más consolidados físicamente y como cada equipo, como grupo. Entonces eso está bueno, se ven avances y está bueno trabajar así. Sí, alrededor de 50 chicas tenemos. ¿Y están jugando todos los domingos? ¿Cómo es la modalidad de juego? No, en teoría es cada 15 días, particularmente este año tuvimos problemas con el tema de la cancha, o sea, del clima, como en cualquier club, sí, teníamos que se inundaba la cancha, entonces se fueron suspendiendo fechas y el torneo que debía haber empezado en abril lo arrancamos los primeros días de mayo, así que venimos con fechas atrasadas, pero este domingo jugamos en Montes de Ocas, así que bueno, vamos recuperando un poquito. ¿Y en estos juegos vienen avanzando y muy bien? Sí, en base a lo que son los resultados, que yo no solamente me enfoco en lo que son los resultados, sino en la consolidación del equipo y del grupo, como dijo Dani, lo bueno y mi objetivo es empezar a formar, sí, la más chiquitita, que son las sub-12, que están jugando en el sub-14, su primer año, de la liga competitiva, en donde yo les expliqué y les dije que este año lo tienen que vivenciar y buscar la forma de empezar a formarse como jugadora, entonces les estoy inculcando la máxima información que les puedo meter, pero buscando esa consolidación del sub-14, que van a ser el futuro del hockey norte, que están muy bien, que ya jugaron dos partidos, empataron uno y ganaron el otro, entonces ya están metidas de lleno en el campeonato, y la sub-17, que el año pasado se armó con chicas nuevas, este año esas nuevas ya no son nuevas, entonces están jugando a un nivel que están jugando las demás que hacía rato que estaban jugando, y bueno, la primera, como siempre, con todas las jugadoras que ya veníamos, que ya venía trayendo el hockey norte, con gente que también se suma de caniada, de tortuga, entonces estamos armando un equipo bastante consolidado para enfrentarse, para darle partido al rival. ¿El hecho de tener justamente un equipo de primera tan consolidado hace que incentive a las categorías menores? Y siempre yo les digo a las de primera, que es la visión que tienen las chiquititas, son como por ejemplo cuando jugamos, ella siempre dice, yo quiero jugar como tal, como Cele, o como Vir, o como Dani, no sé, siempre ellas se ponen, hay una que se pone en el arco y yo quiero ser como el arquero, entonces siempre leo a las de primera que tienen que formarse para que las chiquititas puedan ver y tengan una imagen, por más que todos miran a las leonas, la jugadora del club siempre va a tratar de llegar a ser como su jugadora de primera. ¿Es una responsabilidad más grande ser por un lado la entrenadora física y después de estar en primera y que te miren justamente tus mismas alumnas? Sí, sin mucha presión. No, hoy por hoy lo uso, siempre lo usé para divertirme, entonces está bueno, pero sí tenés eso de las nenas más chiquitas, ah, señor, tal cosa, o no hiciste esto, no hiciste lo otro, te faltó esto y está bueno, te corrigen, en realidad me corrigen, así que está bueno, hoy corriste más, hoy corriste menos, tanto que nos decían nosotras, entonces está bueno, se juega con eso. ¿Y qué pasa con aquellas chicas que quizás quieran anotarse a mitad de año, ¿se puede todavía comenzar o ya no? Sí, 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 siempre está abierta la inscripción y por supuesto, generalmente las personas que van preguntando se han enganchado, hace poco chicas más grandes, siempre una historia deportiva tuvieron previa, entonces es más fácil, o sea, igual la persona que quiera acercarse, arrancar de cero, como digo siempre, nunca es tarde y está buenísimo y todos podemos aprender, o sea, sí a algunos les cuesta más, les cuesta menos, pero en realidad no pasa nada, con paciencia y esfuerzo se logra todo. ¿Cuáles son los días de entrenamiento? Ahora por el tema de vacaciones, esta semana vamos a entrenarlo, estamos entrenando los martes de 6 y cuarto arranca las chiquititas hasta las 9 y media con las grandes y jueves y viernes estamos entrenando a la tarde, aprovechando que están en vacaciones, entrenamos de la 1 y media con las más grandes hasta las 5 y cuarto con las chiquititas, pero después los horarios que van a empezar otra vez la semana que viene que terminan las vacaciones es de las 6 y cuarto a 9 y media en el poli y los martes acá en el gimnasio.